bienvenidos nuevamente a este subespacio mundo latino por aquí por nuestra casa de tv quisqueya llegando a todos los estados unidos por diferentes cables también la república dominicana en vega tv gracias gracias a todos por suscribirse a mundo news canal 1 porque de esta forma nos ayudan a llevarle todos los días estas informaciones que les servimos a esta hora por aquí por tv quisqueya así que suscríbanse a mundo news canal 1 fresa torres con ustedes y conmigo un equipo de periodista que ustedes no lo ven visualmente y técnicos que hacen posible que lleguemos todos los días a sus hogares a esta hora y justamente señores y justamente el papa francisco advirtió esta semana de que nos estamos dejando contagiar de la lógica perversa de la guerra y agregó el papa que hoy en día está ocurriendo lo que se temía de lo que nunca quisimos escuchar y es decir que el uso de las armas atómicas que se siguieron produciendo y probando después del uso de la bomba atómica hiroshima y nagasaki ahora es abiertamente una amenaza el pontífice argentino pues lamentó esta situación pero además agregó que este año nuestra oración se ha convertido en grito porque hoy la paz está gravemente violada herida pisoteada y sobre todo en europa es decir que el continente europeo también en este siglo ha conocido las tragedias de dos guerras mundiales el papa afirmó que lamentablemente las guerras no han dejado de ensangrentar y empobrecer la tierra pero este momento que vivimos es particularmente dramático prosiguió el papa ya que no ha dejado de multiplicarse sus llamamientos por la paz desde el que comenzó el conflicto bélico entre rusia y ucrania el pasado 24 de febrero y este conflicto justamente cada día pues se expande más y cada vez es más complicado que ambos gobiernos tanto de rusia como de ucrania lleguen a un acuerdo y paren esta guerra francisco de 85 años que llegó en una silla de ruedas al anfiteatro romano fue calurosamente aplaudido durante la ceremonia de clausura del foro de tres días al que asistieron líderes representantes de las comunidades cristianas y varias religiones del mundo todos unidos frente al célebre monumento romano este es un llamado que el papa le hace justamente a ambos gobiernos tanto de rusia como ucrania un llamado por la paz y el cese de este conflicto así que nosotros continuamos con más de este subespacio mundo latino por aquí por nuestra casa de tv quisqueya llegando a todos los eeuu por diferentes cables también siempre les recordamos suscribirse a mundo news canal 1 con fresa torres y y CC por Antarctica Films Argentina